¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo comiendo helado. Primero dibujo sus ojos que están cerrados. Luego su nariz y su boca sonriente con la lengua afuera. Dibujo su cara y la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo sus brazos así. En su mano sostiene un cono que tiene dos bolas de helado. ¡Delicioso! Apuesto a que le gusta mucho el helado. ¡Es tan delicioso! ¿Y a ti te gusta el helado? Dime, ¿cuál es tu sabor favorito? ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Le coloreo la lengua con este marcador rojo claro. Para la cremallera de su suéter utilizo este marcador amarillo. Para el cono utilizo marrón. ¡Dulce! ¡Dulce! La primera bolita va a ser rosa. Tiene sabor a fresa. Coloreo la segunda cucharada de amarillo. ¡Mmm! ¡Eso debe saber delicioso! ¡A vainilla! ¡Yummy! ¡Wow! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!